No vengas de ser fiel Ya ves, tú no lo fuiste la peor La dueña de mi corazón Reina la más bella La más profeta relación Especialista de ilusión Igual que abre tu apasion A que no se despierta la vigenia cruz O que no se despierta la vigenia cruz Como éces con muchicias que interesa